Volviendo de Aedo, Rosales y Güemes, Mojón Por las clandestinas, le fabrica al héroe el perdón No va a ser, no va a ser que no es Santos en remera, vuelven sin amor por amor Besos de paciencia, corazón de ochava a olvidar No va a ser, no va a ser que no es Na-na-na-na Na-na-na Na-na-na No va a ser, no va a ser No va a ser, no va a ser Nova a ser, no va a ser